Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor. De la lluvia sutil que llora el tiempo, sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que envidió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento en que dijiste adiós. Cuando quiero alejarme del pasado, que es inútil, me dice el corazón. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan ecos del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos, en conciencia cubrió de soledad. En la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que envidió el amor. No habrá ninguna igual, todas murieron en el momento en que dijiste adiós.